¡Fato! ¡Grand Order! ¡Épico Freightman! Realizado por... ¡Multi Axelis! ¡Buenos días Master! ¡A otro video más de Fate Grand Order! ¡Épico Freightman! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sé! ¡Multi Axelis han desaparecido estos días! Y esto es porque recién me estoy acostumbrando a un nuevo horario de trabajo. Pero en fin, rompiendo ya esa rutina, me he decidido por hacer uno de mis antiguos videos de Multi Axelis. El cual es... ¡El Top 20 de Noble Phantasm de Fate Grand Order! ¡Oh sí! Bueno, ¿en qué consiste este video? Es muy simple. He construido un Top 20 de todos los Servants de Fate Grand Order que han salido desde la llegada de Mashu hasta la aparición del Servant Grey del evento japonés. La clasificación de este Top se juzga en cuanto a la animación, la emoción, el sentimiento y desesperación que podemos sentir al ver el Noble Phantasm del Servant del juego. Es ese sentimiento que te hace recordar lo increíble que puede llegar a ser ese Servant con tan solo entrar en escena durante la batalla. Por lo tanto, no se considera bajo ningún aspecto el poder o fuerza del Noble Phantasm del Servant. Bueno, sin más que decir, disfruten el video. ¡Master! Ha sido increíble el poder clasificar el Noble Phantasm de todos estos Servant. Algunos bajaron, otros subieron, y en algunos casos otros ya no están en esta lista. Por eso hago mención del puesto número 30 al puesto número 21 para que ellos observan que casi lograron entrar en este Top de Noble Phantasm. Y ellos son... Puesto número 30 Puesto número 30 Pradamante Puesto número 29 Alexander Puesto número 37 Puesto número 27 Puesto número 28 Kuro Puesto número 26, Emilia Alter. Puesto número 25, Okada y Sou. Puesto número 24, Sig de Apócrifa. Puesto número 23, Sakamoto Ryoma. Puesto número 22, Carmilla. Puesto número 23, Sáenz de Apócrifa. Puesto número 21, Fers Hassan. Realmente a lo largo de la historia de este juego han aparecido nuevos Zervan, que han dejado huella en nuestros corazones como otros que nos han impactado hasta el día de hoy, y como aquellos que nunca se irán. Ahora aparece un nuevo Zervan, que rompe el gran cliché en el juego, que con su sola presencia dice, no se necesita de golpes o patadas super espectaculares, para destacar como gran Zervan. Realmente cuando vi su Noble Fantasy me quedé asombrado, el tan solo la idea de poder matar a tus oponentes con un solo clic, bastaría para entrar y dejar una gran escena en el campo de batalla. Su nombre es Murasaki Shikibu, llegando al puesto número 20 con su Noble Fantasy, Genji Monogatari. Máster, ¿realmente han pensado que si contemplaran en su vida real el Noble Fantasy de un Zervan? ¿Podría ser el mejor momento de su vida? No lo sé, pero lo que sí sé es que si animaran este Noble Fantasy en un episodio de Fear and Order, realmente sería uno de los momentos más impactantes de la serie. Nunca se me habría ocurrido ver un Noble Fantasy que superara tal impacto que tuvo la batalla entre Gilgamesh contra Iskandar, con el arma de Ea. Llegando al puesto número 19 está Iván el Terrible, con su Noble Fantasy, Speri, Crestin y Kodo. Ciertamente puede que no sea el mejor Zervan de su clase, pero eso no lo impide tener el mejor Noble Fantasy de su clase. En cuanto se trate de una entrada dramática. A veces me pregunto si este Zervan usara una patineta o un vehículo, su Noble Fantasy sería más genial de lo que es. Hay que ponerle un Jet Turbo para que su enemigo quede, pero quede bien muerto. Aquí tenemos al Zervan que no quiere dejar este top, James Moriarty con el puesto número 18, con su Noble Fantasy, The Dynamics of an Asteroid. ¿Quién dice que un 4 estrellas no puede llegar a ser tan genial como un 5 estrellas? Este Zervan no conoce la piedad, ni cuando parar. La destrucción es su hogar. El rencor por un hombre griego no la dejará parar. Seguro muchos ya la adivinaron. Así es, con ustedes al Zervan que dio comienzo con los efectos de sangre, en Fate Grand Order. Su nombre es el Mercerker Dorado, con el puesto número 17 y su Noble Fantasy, Outrage Amazon. No me lo puedo creer, es increíble que no haya mencionado a este Zervan en el anterior top de Noble Fantasy. Realmente amo a este personaje, en sus luchas, en sus batallas, en sus momentos más críticos. La serie en la que pertenece en sí es una verdadera belleza. Amo la personalidad de este Zervan y su historia. Su Noble Fantasy es un ataque definitivo ciertamente. Como me gustaría que haya más episodios con este personaje. Llegando al puesto número 16, Ryōgo Shiki de Karanō Kyokai. Clase Assassin, con su Noble Fantasy, Yoshiki, Chokushi no Magan. No, Shiki, no me voy a perder. No, Shiki, no me voy a perder. una gran hazaña aquí les presento el nuevo fantas que no me dejó parar de reír hasta morir con ustedes shuten doji versión caster con el puesto número 15 y su nuevo fantas mandemos a volar a la banana digo goyou shouyou luz fuego destrucción es lo que me hace sentir en mis venas cada vez que empiezo a ver este noble fantas sin duda es un verdadero terminator que va a aniquilar a tu oponente a golpes hasta hacerlo por dios mío debería haber un límite de violencia para este serba con su propia arma lo bueno es que esto es fey gran order a veces me pregunto qué tal si le añadiéramos una pose de victoria a su noble fantas al derrotar a su oponente eso me encantaría con ustedes no una la berserker llegando al puesto número 14 con su noble fantas no un haga da rock and roll son casi simples coisín tóquitos no haré con la dirección más ojo si me preguntaron por el mejor noble fantas con efectos de animación y devastación del juego rápidamente se me vendría a la mente el nombre de este serban el ultimatum que lanza con su propia arma hacia los enemigos es de los mejores sinceramente sería de los pocos serban que me gustaría ver su noble fantas en cámara lenta los destellos brillan con ella y su poder no conoce límites con ustedes okita alter llegando al puesto número 13 con su noble fantas seken mukyu sandan este es uno de los pocos noble fantas que me ha llegado a partir el corazón con una sensibilidad extrema un sentimiento en lo más profundo de mi corazón escuchar las últimas palabras de este gran guerrero antes de morir es una de las escenas más épicas de aquella gran historia realmente no pensé amar a este serban pero si me llegara a salir en su evento estoy seguro que lo llevaría a su skin 10 10 10 con ustedes el serban que hizo épica aquella gran batalla que irón con el puesto número 12 y su noble fantas antares snipe sé que muchos de ustedes les encantaría tener este nuevo fantas en su vida real sería el toque ideal para cualquier ocasión especial y conquistar a alguien más como me hubiera gustado un gilgamesh versión rider exactamente como este serban ustedes ya me entienden para los que vieron fake carnival fantas la gran carrera por el santo grial la velocidad está en sus venas la destreza en su nombre un buen rayo es lo que necesita para pronunciar su nombre con ustedes skin toky rider con el puesto número 11 y su normal fantas golden drive good night son de por fin llegamos a los 10 primeros puestos master realmente no fue sencillo haberlos colocado aquí pero lo que sí sé es que estos serban se ganaron su lugar como corresponden ellos están que rompen en los corazones de los master con ustedes los 10 primeros puestos en el top de noble fantas este serban escapa de la imaginación con sus artes sus olas y todo lo demás la belleza de sus golpes y el encanto de sus ataques con su arma es algo que es algo que nunca pensé haberlo visto es como si lo más sencillo y visto por todo el mundo pudiera convertirse en algo espectacular con tan solo ponerlo a prueba en el campo de batalla con tan solo ponerlo a prueba en el campo de batalla críame que todos la amarán apenas llegue al juego de fake gran order con ustedes al serba que puso de cabeza las mentes de muchos masters y vaciosos billeteras les presento a katsushika hokusai de la clase foreigner con el puesto número 10 y su nuevo fantas fugaku san yuroku kei ajá acaso creían que el terror la sangre y desesperación no aparecerían en este top pues se equivocan este serban está sediento de sangre de odio y de amargura pero con una gran voluntad inquebrantable cuando lo vi pensé que sería uno de los villanos más del montón de fake gran order pero me equivoqué cuando escuché su historia comprendí su odio y su amargura por su rival eterno realmente lo amé hasta morir sus palabras sus líneas de diálogo su diseño de personaje su motivo por el cual lucha en aquella batalla son hermosos la historia en el cual participa en fake gran order fue el punto más épico y de suspenso que haya leído en la historia de este juego y de seguro les pasará lo mismo cuando lleguemos ahí en la versión norteamericana con ustedes el serban que todo el mundo querrá tener en su chaldea así sean free to play antonio salieri adventure tres estrellas con el puesto número 9 y su nuevo fantas dio santísimo misericordia es increíble que exista un serban con estos ataques esa brutalidad de destruir todo lo que se encuentra en su camino es impresionante acaso no me creen pues lo creerán cuando llegue a aparecer en cosmos in the lost belt sus ataques son tan intensos que hasta los puede sentir con la vibración en tus manos con tu celular y si eso es poco el noble fantas de este maravilloso serban nos hace pedirle que tenga piedad de su enemigo así se trate de kirei con ustedes sir good de la clase saber con el puesto número 8 y su nuevo fantas volver al gram quizás para muchos no les parezca una amenaza pero créanme que la sentirán al final de este año así es la historia en la cual participa este señor Servan nos consume el propio miedo de nuestras pesadillas. Sin duda vamos a estar muy intrigados en cómo se desenvuelve este personaje en aquella Grand Order. Esta historia es bastante corta pero interesante. Si te dedicas a leerla palabra por palabra, este Servan es el autor de aquella gran obra maestra, aquel que personificó el verdadero terror de la última orden de este año 2019 en Fair Grand Order Norteamérica. Para los que ya lo jugaron seguro lo entenderán. Con ustedes Abigail Williams, con el puesto número 7 y su Noble Phantasm, Píptor Rizón. Un gran guerrero es portador de una gran arma. Un alma justa traza su destino. Este gran Servan lo merece todo y mucho más. No solo por su increíble habilidad, sino más bien por su personalidad. Realmente me impresionó su Noble Phantasm. Es bastante raro encontrar un Servan de estilo japonés de la era antigua. Muy aparte de los efectos especiales y ataques impresionantes. Este Servan sí que hace la diferencia. Es como si fuera sacado de una verdadera película que trasciende con el tiempo, por generaciones. Nunca lo voy a olvidar. Hace que el momento de derrotar al villano sea perfecto y duradero. Con ustedes Mune Nori, con el puesto número 6 y su Noble Phantasm, es Kenjutsu Musou, Kense Ichingo. ¡Amo esta saga! ¡Amo sus episodios! ¡Amo sus personajes! ¡Y sus batallas! ¡Amo batallas! Y como no amar aquellos momentos en que sentimos esa increíble pasión por esta franquicia llamada Fate Zero. Este Servan realmente le dio vida y gran significado a la serie. Quizás no como gran héroe, pero sí como gran villano. Fue realmente injusto que en su primera aparición en el juego de Fate Grand Order, no le hayan dado esa luz que merece como participante de la Guerra del Santo Grial. Pero con el Riran de su evento, realmente nos dejó impresionados con sus nuevas animaciones. Un intenso amor por la destrucción. Estoy hablando de Berserkeloth con el puesto número 5 y su Noble Phantasm, Night of Honor. Ahora, este puesto es algo especial para mí. No está compuesto de un solo Servan, más bien está compuesto de dos personajes rivales que causaron un gran significado en la historia de Fate Grand Order. Aquel duelo que tuvieron marcó en definitiva nuestro amor por el juego, dejándonos un gran recuerdo de lo que es luchar por la vida, sin olvidar quiénes somos y por qué defendemos lo que queremos. Aquel Noble Phantasm vivirá por siempre en nuestros corazones, si es que se hacen llamar verdaderos masters de Fate Grand Order, con ustedes en el puesto número 4, Mashu y Goetia en la singularidad de Salomón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!